Hola, muy buenos días a todas y todos. En nombre de Plena Inclusión os doy la bienvenida a esta sesión sobre la futura ley de familias, que como sabéis está a punto de presentarse en el Congreso para su debate y aprobación definitivos. Para nosotros, para Plena Inclusión, es fundamental estar presente en cualquier foro en el que se debatan temas que afectan a las familias. No hay que olvidar que somos un movimiento asociativo promovido por familias y que éstas son un pilar fundamental y uno de los objetivos prioritarios de nuestra misión. En estos momentos, además, nos encontramos con una situación paradójica dentro de nuestro movimiento asociativo. Durante muchísimos años, las familias se han centrado en reivindicar los derechos de sus familiares con discapacidad intelectual y desarrollo, y han estado dejando en segundo plano la de sus propios derechos. Esto ha hecho que, a pesar de los grandes avances que hemos conseguido en inclusión, visibilización y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo, la situación de las familias no haya mejorado de forma paralela. Y creemos, vemos que existe un estancamiento en los apoyos y prestaciones que reciben. En 2022 se hizo una encuesta por parte de Plena Inclusión sobre la conciliación familiar, que fue contestada casi por 1.900 familiares y de lo que se obtuvieron datos muy llamativos. Por ejemplo, que el 83% de las personas que contestaron eran mujeres. Esto nos da una idea de la brecha de género que existe, de la feminización de los cuidados y también del sobresfuerzo que esto supone para un grupo concreto de población que ya está muy castigado por otros muchos factores sociales y económicos. También fue muy llamativo que casi la pita de las personas que contestaron a esta encuesta, el 46,15%, mostraron un grado de satisfacción con las posibilidades de conciliación que tienen en estos momentos, bajo o muy bajo. Ante esta situación, del Congreso de Valencia del año pasado surgió un reto estratégico, cada familia importa, para incidir específicamente en la calidad de vida y los derechos de las familias de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Y dentro de esta línea, como os podéis imaginar, para Plena Inclusión es fundamental que esta ley de familias sea una buena. Por ello, hemos estado presentes de forma muy activa en los distintos espacios de participación que ha organizado el Ministerio durante todo el proceso de su elaboración. Hemos recogido propuestas de nuestras distintas federaciones, hemos organizado talleres específicos para debatir el anteproyecto y hemos trabajado en todas estas aportaciones, haciéndolas llegar a los legisladores durante todas estas fases. También hemos preparado, ya lo tenemos, un documento de propuestas de enmienda para cuando comience su inminente y definitiva tramitación. Plena Inclusión valora positivamente esta ley porque aborda y aporta algunas soluciones a cuestiones claves para las familias, cuestiones que desde Plena Inclusión llevamos defendiendo mucho tiempo. El derecho a la conciliación, el reconocimiento de la diversidad de familias que existen, la protección de derechos de niños y adolescentes. Hemos organizado esta sesión con el objetivo de dar a conocer el anteproyecto de ley, así como la posición y las aportaciones que ha hecho Plena Inclusión y recoger sugerencias y dudas que puedan tener las familias. Contamos para ello con Félix Barajas, Subdirector General de Diversidad Familiar del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, uno de los mayores conocedores de esta ley, quien nos va a plantear las claves de la misma. También estará con nosotros Natalia Pérez, técnica del área jurídica de Plena Inclusión, que junto con Beatriz Vega de la Red de Apoyo a Familias ha coordinado este proceso participativo dentro de la Confederación y nos irá contando cómo se ha llevado a cabo. Y por último está con nosotros Rafael Armesto de FEBAS, miembro de la Red de Juristas de Plena Inclusión, que presentará nuestras principales propuestas y aportaciones al anteproyecto de ley. A todos ellos muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Al final de estas intervenciones abriremos un debate, podéis dejar vuestras preguntas en el chat y las iremos planteando. Esperamos que esta sesión cumpla con vuestras expectativas y que nos ayude a todos a conocer mejor y a poder situarnos ante una ley que sin duda va a ser un marco imprescindible desde el que seguir desarrollando nuestra misión. Lo que sabéis es contribuir desde nuestro compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual en desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, promoviendo su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Muchas gracias de nuevo a todas y todos por estar yo aquí y sin más vamos a comenzar ya con la intervención de don Félix Barajas, Subdirector General de Diversidad Familiar del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, cuando quieras. Sí, muy bien. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias a Plena Inclusión por la invitación a este seminario donde vamos a analizar cuál es el impacto de esta nueva ley de familias, cuáles son sus objetivos, los aspectos claves y la relación que tiene también, por supuesto, para las familias de personas con discapacidad. En estos mismos momentos, el Consejo de Ministros está debatiendo el anteproyecto de ley para convertirlo en proyecto de ley. Es decir, no puede ser más oportuna la elección de la fecha, que ha sido supongo que un fruto un poco de gastar, pero bueno, ha coincidido con que hoy mismo se está debatiendo para culminar ya este proyecto de ley y convertirlo próximamente en ley antes de que acabe esta legislatura. Quería compartir primero cuáles son, digamos, las motivaciones que nos han llevado a poner en marcha esta iniciativa. Cuáles son los objetivos, el contenido básico de la norma y después también, finalmente, los principales impactos que la misma tiene en el ámbito de las personas con discapacidad. En cuanto a los antecedentes, digamos, qué es lo que nos ha movido a avanzar en esta ley. Hay, desde luego, datos evidentes que muestran que la realidad social, muestra que las modalidades de convivencia familiar se han ido diversificando. Con los años han ido ganando reconocimiento legal y legitimidad social otros modelos no basados en el matrimonio formado por un hombre y una mujer, debido a esas transformaciones sociales en las que las familias españolas han experimentado cambios en su tamaño y en su composición. Otros factores, como el avance del feminismo, se hablaba ahora en la introducción de la brecha de género, que tiene mucho que ver con lo que es la dinámica familiar, los derechos LGTBI, y la creciente demanda de cuidados, que tiene que ver también con el progresivo envejecimiento de la población. Son cambios, todos ellos significativos, que ponen de manifiesto nuevas demandas que el legislador debe dar respuesta. Tenemos que recordar también un mandato en la Constitución, en el artículo 9.2, que habla del principio de igualdad material. Es decir, un mandato al legislador para impulsar medidas que puedan corregir las desigualdades y garantizar que los miembros de todas las familias queden en una situación de igualdad en el acceso a derechos sociales, económicos o de cualquier otra índole. La diversidad de familias, desde luego, genera una enorme riqueza para nuestro país y es un deber de las administraciones públicas evolucionar y garantizar su protección. No podemos ya hablar de familia en singular, sino que ahora lo más habitual y creo que lo más propio es hablar de familias en plural para recoger esa dimensión de diversidad del hecho familiar. Vemos habitualmente familias formadas por parejas de hecho, familias formadas por una sola persona progenitora, formadas por personas, como decía, de colectivos LGTBI, en la que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos o hijas de uniones anteriores, familias adoptivas, familias acogedoras, familias procedentes de otros estados, familias con personas en situación de discapacidad. Es decir, hay mucha variedad de diferentes formas de convivencia y problemáticas específicas asociadas a determinadas composiciones familiares. Las políticas públicas deben garantizar que todas las familias son iguales en derechos y que cada una de ellas, atendiendo a su especificidad, recibe también el apoyo y la protección social que necesita. Porque en la política familiar no solamente hablamos de las personas adultas, no solamente hablamos de la igualdad de los hombres y las mujeres, de las personas adultas, de formar el tipo de familia que quieran, sino también fundamentalmente de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que deben ver garantizados y reconocidos sus derechos con independencia del tipo de familia en la que vivan o en la que existan. Por lo tanto, garantizarse en todo caso sus derechos sin importar, en principio, cuál es el tipo de vínculo que puede unir a sus progenitores o el tipo de unidad familiar en la que conviven. Frente a esto, en nuestro país hasta ahora persisten regulaciones diferenciadas y niveles de protección desiguales entre los distintos tipos de modelos familiares que coexisten en nuestra sociedad. Como digo, con una repercusión que va más allá de las personas adultas y que afecta a los menores. A falta de una norma marco general que dé coherencia a la protección que se dispensa por las administraciones a las familias, lo que tenemos ahora mismo es un escenario de fragmentación de la normativa reguladora de la protección familiar, en la medida en que existen diferentes normativas sectoriales que tienen distinto alcance en cuanto a su ámbito subjetivo, con diferencias en cuanto a la propia definición de unidad familiar, a la tipología de familias contempladas a las mismas o los requisitos que deben acreditar para acceder a determinados beneficios. Hay una normativa que regula, por ejemplo, el acceso a las becas, que define unos requisitos de renta, unas tipologías de familia, las ayudas a la vivienda están recogidas de otra manera, los beneficios fiscales definen también a las unidades familiares de otra manera, para la prestación por desempleo el concepto de responsabilidades familiares también es diferente, es decir, estamos en un nivel de protección fragmentado. Por otra parte, también hay una diferenciación por tipo de familia, en el sentido de que en nuestra normativa estatal actualmente solamente hay una única norma con vocación integral de protección familiar, pero que está únicamente referida a un tipo concreto de familias, que son las familias numerosas, hay una ley estatal de familias numerosas, que también es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los años, atendiendo a la realidad demográfica de la reducción del número de hijos por hogar y de la necesidad también de ir ampliándose a otras realidades familiares necesitadas de protección. Sin embargo, son muchas las demandas sociales y políticas de ampliar esta protección especial que el Estado concede a las familias numerosas a otro tipo de familias actualmente no contempladas, como puede ser, por ejemplo, el caso de las familias monomarentales o monoparentales, o las que presentan especiales necesidades relacionadas con la crianza o el cuidado de sus hijos, como pueden ser las familias de personas con discapacidad. Además de este problema de fragmentación, de trato diferenciado, tenemos también otro reto por delante, que es la insuficiencia del nivel de protección social y económica de las familias en nuestro país, especialmente las que tienen personas menores a cargo. Tenemos un gran diferencial respecto al gasto destinado a familia e infancia en términos de PIB en España frente a la media de la Unión Europea y de la OCDE. Los últimos datos indican que el gasto que destinamos de nuestro PIB a esta materia, a familia e infancia, estaría sobre el 1,3% en España, frente a una media del 2,2% en la Unión Europea. Es decir, prácticamente un punto de PIB de diferencia, que son varios miles de millones de euros anuales en este tipo de gasto o de inversión, que realmente es lo que es. De hecho, el fenómeno de la llamada pobreza infantil, que realmente en gran parte es la pobreza de sus familias, las familias donde viven niños, niñas y adolescentes, demuestran claramente que las familias con hijos, o sea, el hecho de tener hijos a cargo, es un factor de mayor riesgo de pobreza o de exclusión en nuestro país. Las mayores tasas de riesgo de pobreza y de exclusión se producen en aquellas familias o hogares que tienen hijos menores a cargo. Y de ahí también podemos deducir que, en gran medida, las tasas desproporcionadas e impropias de un país de nuestro nivel de desarrollo que tenemos de pobreza infantil, tiene especial relación con la insuficiente intensidad protectora de nuestro sistema, con la falta de prestaciones por hijo a cargo de carácter universal o por la escasa cuantía de las transferencias sociales a las familias. De manera reiterada, la Comisión Europea ha venido instando a España para mejorar el apoyo a las familias en sus recomendaciones país de cada año y que, sobre esta base, sobre la base de esta necesidad de mejorar este apoyo a la familia, desde el Ministerio impulsamos una petición, un proyecto de apoyo a la Comisión Europea, de reforma estructural, para analizar cuál sería un nuevo marco nacional de protección y de apoyo a las familias en España. Nos concedieron este proyecto que solicitamos a la Comisión Europea y desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2022 se ha desarrollado este proyecto que ha contado con la asistencia técnica de la OCDE y que ha sido un proceso también participativo en el que ha habido grupos de trabajos de expertos, de entidades sociales, de ministerios, de comunidades autónomas, que nos han aportado un informe final con un diagnóstico sobre la protección familiar en nuestro país, una serie de buenas prácticas comparadas con otros países de la Unión Europea y la OCDE, y finalmente un conjunto de orientaciones, de recomendaciones para orientar la reforma que en buena medida contribuyen a fundamentar y apoyar el enfoque y el contenido del proyecto de ley de familias que está impulsando el Gobierno. Este documento se puede consultar en la página web del Ministerio, que es el libro blanco sobre la protección de la familiar en España, y ahí hay muchas claves, mucho más desarrollado de las circunstancias que acabo de relatar sobre las deficiencias o los retos, los desafíos que tenemos para mejorar la protección de las familias en nuestro país. Por tanto, el proyecto de ley de familias parte de la necesidad de articular un marco general y coherente de protección jurídica, social y económica de las familias en su diversidad, que supere la actual fragmentación y la falta de equidad del conjunto de normas estatales en la materia. Por razones de sistematicidad, esta norma también tiene la finalidad de transponer al ordenamiento español la directiva de la Unión Europea 2019 sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, que, como señalaré un poco más adelante, incorpora nuevos permisos y medidas de una mayor flexibilidad laboral en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Además, como señal de compromiso del Gobierno con la reforma de la protección a las familias, hay que señalar que esta ley de familias, esta reforma de la protección familiar, está incluida en los compromisos que tiene España asumidos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los fondos Next Generation, de manera que es un hito dentro del componente 22 de este plan que va dedicado a la nueva economía de los cuidados, está incluida esta reforma. De manera que, de alguna manera, está condicionando también su aprobación la libranza de fondos estructurales europeos en los próximos meses. Los objetivos, por tanto, del anteproyecto de ley de familias podríamos resumirlos de la siguiente manera. Primero, sería el reconocimiento jurídico de la diversidad de modelos familiares, incluyendo el establecimiento de definiciones homogéneas de las distintas realidades familiares que permitan asegurar la coherencia en las distintas regulaciones sectoriales que les afecten. En segundo lugar, el establecimiento de un marco para una política integral de apoyo familiar orientada a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las familias mediante su protección social y económica en todos los ámbitos en los que éstas desarrollan sus funciones. La política familiar no es de un solo ministerio, no es de un ámbito sectorial concreto, es algo transversal, es algo que afecta a educación, a sanidad, a justicia, a seguridad social, a fiscalidad, a vivienda, servicios sociales, por supuesto. Es decir, son muchísimos ámbitos donde es necesario introducir esa perspectiva integral y transversal para redundar en facilitar el entorno de la vida familiar para que cada ciudadano pueda elegir en la medida de lo posible o por lo menos tener atendidas sus necesidades vinculadas a la dimensión familiar de cada uno de nosotros. En tercer lugar, el reconocimiento del derecho a prestar y recibir cuidados, así como el derecho a la corresponsabilidad intrafamiliar y social, que deben constituir pilares esenciales del funcionamiento de las instituciones y de las entidades públicas y privadas. En cuarto lugar, la mejora de la protección social y económica de las familias y de sus integrantes, con una especial atención a las situaciones de vulnerabilidad y al fenómeno de la pobreza infantil. Y de manera más concreta, tenemos también el objetivo de la transposición del equipo de 2019, como señalaba, y la reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, que es un mandato que tenemos desde el año 2015, cuando se reformó el sistema de protección a la infancia y adolescencia. Se contenía un mandato también para actualizar y desarrollar esta normativa. En cuanto al contenido, tampoco voy a ir desarrollando, lógicamente, artículo por artículo, pero vamos a dar un poco de pinceladas sobre cuáles son las principales, cómo se articula la ley y los principales bloques de materiales que incluye. Es una ley que hemos dividido en cuatro títulos. En primer lugar, un título preliminar denominado Disposiciones Generales, que delimita el objeto y la finalidad de la norma, el ámbito de aplicación, las definiciones y, sobre todo, muy importante también, los valores fundamentales y los principios rectores en los que se basarán las políticas públicas de apoyo familiar. El concepto de unidad familiar parte de la existencia de un núcleo estable de convivencia, integrado por dos personas unidas por vínculo conyugal o como pareja de hecho, o por personas individuales junto con las personas ascendientes o las descendientes, en los que de ellos dependan por filiación, adopción, tutela, guarda o agogimiento y las personas que tengan a su cargo. Y aquí, como digo, se incluyen los valores fundamentales, principios rectores que deben guiar las políticas públicas, como son la perspectiva de género, el interés superior de los menores, la universalidad, la promoción y protección de los derechos humanos, menos la accesibilidad universal, etcétera. Es decir, define el marco común de referencia para todas las políticas que afecten a las familias en nuestro país, en principio, dentro del ámbito de lo que es la administración general del Estado. Porque una de las características también de nuestro sistema es que, bueno, pues somos un Estado en el que la Constitución ha diseñado un reparto de competencias en función de niveles administrativos territoriales, es decir, por comunidades autónomas, entidades locales también, y parte de las competencias directas, sobre todo las que son de atención directa a las familias, forman parte del ámbito de competencias exclusivo de las comunidades autónomas. Esta ley, bueno, pues ha tenido que lidiar, digamos, con esa no limitación, sino esa realidad de nuestro país, y por tanto es una ley que tiene que ceñirse en principio a marcar principios de igualdad para todos los ciudadanos en el Estado y definir medidas más concretas en el ámbito de las competencias propias de la administración general del Estado. Hay muchas comunidades autónomas que han desarrollado también bien leyes o bien planes específicos propios en materia de apoyo a las familias, digamos que son complementarias o que completan el panorama de la protección familiar en nuestro país. El segundo título de la ley se dedica a las medidas generales de apoyo a las familias, estableciendo ahí la obligación por parte de las administraciones públicas de garantizar la igualdad de trato y oportunidades en varios ámbitos. En la protección jurídica de las familias, una de las novedades que tenemos es la creciente equiparación entre las relaciones familiares basadas en el matrimonio y en la convivencia de hecho. Se reconoce también esta dimensión de las parejas no casadas siempre y cuando haya alguna acreditación de esa situación para dotarla de efectos legales, bien sea en forma de registro o bien sea pues a través de constitución en escritura pública para que pueda garantizarse digamos por motivos de seguridad jurídica el acceso a los derechos. Se incluye la previsión de crear un registro estatal de parejas de hecho que englobe los datos que tienen actualmente las comunidades autónomas y las corporaciones locales que desde hace ya muchos años también cuentan con este tipo de registros, garantizando que todos los descendientes tengan acceso y disfrute a todos los derechos y beneficios con independencia del estado civil de sus progenitores. Se incluye también aquí un tema importante que es la mejora de la regulación del Fondo de Garantía de Pensiones de Alimentos que es algo que no sé si es suficientemente conocido en los casos de separación o de divorcio, en el caso de que la persona que tiene que pagar los alimentos a los hijos, a sus hijos, si no lo hace, que provoca muchas veces unas situaciones de precariedad económica grande a las familias y a los hijos y a los hijos en esas circunstancias existe un mecanismo público por el cual se anticipa parcialmente estas pensiones de alimentos y después le cobra a la persona que está obligada a ellos. Este Fondo de Garantía de Pensiones de Alimentos a hijos e hijas se retoca aquí de manera sustancial para dotarle de mayor importe, de mayor, más flexibilidad en cuanto a los requisitos de acceso y que la protección dure más tiempo. En cuanto a protección económica de las familias hay un aspecto importante que se contiene en el proyecto de ley que es lo que llamamos la renta crianza. Una extensión o una garantía de que todas las familias con hijos menores de tres años puedan recibir una prestación económica de importe de 100 euros al mes. La manera de articular esta garantía es a través de dos vías. Por una parte está la deducción del IRPF por maternidad para todas las madres que tienen hijos menores de tres años y que se han flexibilizado los requisitos para poderla cobrar de manera que se ha aumentado el número de mujeres, de madres que pueden percibir esta prestación y si no es así el segundo mecanismo es el complemento de apoyo a la protección a la infancia del ingreso mínimo vital para aquellas familias que están en un umbral inferior de renta y que no acceden a las deducciones fiscales por IRPF pero tienen acceso por la otra vía. De esta manera si no la universalidad prácticamente estamos avanzando hacia unos porcentajes muy cercanos ya de poder considerar que tenemos una protección de crianza general para todas las familias. En materia de apoyo a la crianza y de cuidado también se contempla el desarrollo de un marco estatal de acompañamiento y apoyo a los primeros mil días de vida para garantizar un buen comienzo en la vida a todos los niños y niñas de nuestro país. Es una etapa fundamental para su desarrollo, para el futuro, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del desarrollo físico, emocional y las trascendencias, la trascendencia que tiene después en el futuro en todo tipo de aspectos sanitarios, sociales, laborales, futuros las condiciones en las que se haya desarrollado esos mil primeros días de vida de los niños. Queremos reforzar ahí y focalizar unas políticas integrales en los diferentes ámbitos a través de una estrategia que aprobaremos específicamente para ello. También se refuerzan las políticas de activación para el empleo, de manera que aquellas personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares puedan también tener una priorización en este tipo de políticas activas y se garantizará progresivamente que todas las niñas y niños menores de tres años, cuyos adultos responsables así lo demanden, tengan disponibilidad de una plaza pública en centros de educación infantil de primer ciclo, que también es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Tenemos prácticamente ya alcanzada la universalidad a partir de tres años de edad, pero en el 03 todavía nos queda dar un empujón para garantizar también la accesibilidad y unos servicios de calidad de atención y educación infantil en nuestro país. Se trata también de los servicios sociales de apoyo a las familias, hay aspectos relacionados con la salud y el bienestar, la promoción de estilos de vida saludables, y de manera específica también se establece el derecho de las personas menores de edad y sus familias a tener acceso universal a una atención temprana al desarrollo infantil, gratuita y de calidad, y no limitada a la primera infancia, sino con una perspectiva de ciclo vital. Y se habla también de programas de promoción de la salud mental. En este apartado también hay medidas de familia, de relaciones con las viviendas, con la educación, con la cultura, con el ocio, no quiero tampoco abrumaros con muchísimos detalles, de nuevas tecnologías. Después llegamos a otro título de la ley, que es la que regula las medidas de apoyo a situaciones familiares específicas. O sea, frente a todo este primer apartado de la ley, son medidas generales para todas las familias, pero después hay un tratamiento especializado para atender situaciones de necesidades singulares, situaciones familiares que requieren, por tanto, un régimen de protección específica. Ahí hablamos de las familias en situación de vulnerabilidad con personas menores a cargo, una vulnerabilidad entendida en dos sentidos, una vulnerabilidad económica, que está vinculada a los criterios, digamos, más vinculados de renta, de patrimonio, que se definen en el ingreso mínimo vital, y una vulnerabilidad social también, que puede pasar en otro tipo de familias, no vinculada estrictamente a razones económicas, pero que les hace también merecedoras de un apoyo específico. Hablamos aquí también de las familias numerosas, como un colectivo con necesidades singulares, derivadas de la necesidad de afrontar los costes y las dificultades para la crianza de un número superior de hijos e hijas que la media, a través de una normativa específica. Se recoge por primera vez a nivel estatal una protección específica a las familias monoparentales, en nuestro país, es uno de los aspectos más novedosos y sustanciales de la ley, pues hasta el momento no se había cometido, había algunas comunidades autónomas que contaban con una normativa específica, pero no contábamos con un único cuerpo normativo de protección social de este colectivo a nivel estatal. Se establece así el reconocimiento de un título con validez estatal para todas las familias monomarentales o monoparentales, con una serie de supuestos definidos y de otros supuestos equiparados, pese a que pueda haber un segundo progenitor, en determinadas circunstancias, entendemos que son merecedoras de esa protección, como sucede en los casos en que tengan atribuida la guardia y custodia exclusiva, la condición de víctima de violencia de género o una separación forzada por ingreso en prisión o tratamiento hospitalario de duración de al menos de un año. Y se equipara, esto también es novedoso, a las familias monoparentales con dos hijos a familia numerosa, con lo cual van a tener acceso a toda la acción protectora específica que hasta ahora estaba garantizada solamente para las familias numerosas. En relación con las familias con personas con discapacidad o en situación de dependencia, hay una primera parte, digamos, más declarativa, pero que es muy importante, donde se reconoce y se garantiza el ejercicio efectivo del derecho a formar una familia de las personas con discapacidad y también a formar parte de una familia. Por lo que las administraciones públicas deben poner en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y de oportunidades de estas personas, ofreciéndoles los medios y los apoyos necesarios que les permitan ejercer esos derechos. Se recoge el derecho a acceder a servicios y medidas de apoyo social o, en su caso, económicos específicos para paliar la sobrecarga y el sobrecoste que supone la atención a sus necesidades, de forma que en el área laboral, por ejemplo, de protección social, se garantice el derecho a la adaptación del trabajo y a la conciliación corresponsable. En el área sociosanitaria también hay previsiones sobre medidas específicas, también para apoyar a las personas cuidadoras, medidas de respiro muy importantes, apoyo psicológico, atención integral destinadas a las familias cuidadoras de personas con grandes necesidades de apoyo. Se hace una referencia también a otros colectivos familiares específicos como las familias LGTBI, las familias múltiples, aquellas donde hay partos múltiples, acogimientos o adopciones múltiples que representan ni más ni menos que el 5% de los nacimientos y que tampoco gozaban hasta ahora de un reconocimiento legal integral como un colectivo en el que, bueno, pues tener que criar y atender a varios hijos se complica porque se multiplica, no se suma, es a la vez. Y, por tanto, ahí también hay una previsión específica para estos casos. También para las familias adoptivas y acogedoras y hemos recogido también una realidad familiar que está bastante invisibilizada pero realmente es muy frecuente que son las familias reconstituidas, es decir, aquellas situaciones familiares donde se aportan hijos de uniones anteriores a la unidad familiar y, bueno, pues hasta ahora no gozaban tampoco de una protección específica que atendiera a la naturaleza de las relaciones que se establece entre las personas menores de edad y las nuevas parejas de sus progenitores. Es decir, la pareja de tu padre o de tu madre que no es tu padre o tu madre, sin embargo, sí ejerce un rol parental y sí que tiene que ir asociado a algún tipo de reconocimiento y de obligaciones también. O sea, hay que regular un poco cuál es el alcance de estas relaciones en este tipo de unidades familiares. Hablamos de las familias del medio rural que también tienen una problemática importante y las familias inmigrantes, transnacionales, interculturales, etcétera. La mesa completa con un último título se refiere a la gobernanza de las políticas familiares, que es una cosa muy importante. Es más interna, digamos, de la administración, es menos vistosa de cara a la población general, pero es importante por cómo se articulan, cómo se coordinan, se cooperan y se integra la participación social en las políticas, en la definición de las políticas familiares. En este sentido, se prevé que se creará una comisión interministerial de familias, es decir, un órgano en el que estén representados los distintos ministerios que nos podamos poner de acuerdo en definir líneas de actuación en materia de política familiar para garantizar una coherencia y que no se estén planteando iniciativas que puedan chocar unas con otras, como puede suceder ahora, como os decía, con la fragmentación o con los distintos requisitos que se piden a las familias según para qué ayudas, que para el bono social se pide una cosa, que para las becas se pide otro, es decir, que haya, digamos, una cierta coherencia en las medidas que se impulsen. Para cooperar con las demás administraciones está un foro que es el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia y las demás conferencias sectoriales donde se hable de temas que afectan a las familias como puede ser educación, vivienda, justicia, etcétera. Se va a rehabilitar, digamos, porque ya existió en su momento el Consejo Estatal de Familias, el Consejo Estatal de Familias que es un órgano de participación social donde estaréis representadas las entidades que representáis a las distintas modalidades de familia como un órgano colegiado de participación y consulta de la Administración General del Estado para la planificación y el desarrollo de las políticas. Junto a esto también se prevé la vinculación con el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Sabéis que se creó una vez que se aprobó la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Se creó este Consejo Estatal de Participación Infantil para darles voz porque los niños y las niñas no son solamente objetos de protección sino sujetos de derecho y son, por tanto, no solamente son proyectos de adultos sino que son personas en sí mismas que tienen una voz que hay que canalizar, hay que darle cauce para que pueda también participar, adaptado, por supuesto, a los distintos niveles de posibilidad por edades, etcétera, en lo que son las políticas que les pueden afectar. Y, finalmente, completa este diseño institucional el Observatorio Estatal de Familias que es un órgano técnico de análisis, de estudios, de investigaciones, de estadísticas que nos da soporte técnico para hacer un seguimiento de la realidad de las familias y poder diseñar políticas a partir de esos datos. La última parte de la ley es, como os podréis imaginar, es una ley compleja porque es una ley transversal, la ley tiene contenido propio, pero hay una parte muy importante, prácticamente la mitad de la ley son modificaciones de otras leyes, porque, claro, tenemos que intervenir ahora como un cirujano y decir, a ver, tenemos que adaptar esto de la diversidad, de la vulnerabilidad, de la protección específica a los colectivos en el ámbito de seguridad social y hemos tenido que modificar a la ley general de seguridad social, en el ámbito del estatuto de los trabajadores, de los funcionarios, de los empleados públicos, en la ley de jurisdicción social, en la ley del IRPF, en la nueva ley de familias numerosas, etcétera, etcétera. Hay una parte muy importante que son modificaciones y ahí es donde se incluyen las medidas concretas más significativas. Solamente os señalo algunas que son especialmente relevantes en el ámbito de la seguridad social, por ejemplo, se equiparan los cónyuges y las parejas, de hecho, para el acceso, por ejemplo, a los complementos de mínimos de pensiones o el acceso a la asistencia social, la definición de responsabilidades familiares para el desempleo, etcétera, en distintos ámbitos donde había todavía discriminación por estado civil. Se mejora el subsidio por nacimiento y cuidado no contributivo para extenderlo también a su puesto de adopción, guardas con fines de adopción y acogimiento familiar. Se ha incrementado la prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave que hasta ahora venía protegiendo hasta los 23 años. En el caso de que haya una discapacidad igual o mayor al 65%, se extiende esta protección hasta los 26 años. Es decir, en aquellos casos donde los padres soliciten una reducción de jornada para atender a las necesidades de cuidado de sus hijos, pueden mantener esta protección hasta los 26 años extendiendo la edad hasta la que venían siendo beneficiarios hasta ahora. En el tema de permisos del Estatuto de los Trabajadores, ahí estamos también transponiendo como decía la Decía Europea de la Conciencia del 2019, hay novedades importantes. Hay un permiso de cinco días al año por accidente, al año no, perdón, cinco días por cada suceso, por accidente, hospitalización, intervención o cuidado domiciliario de familiar hasta segundo grado o de personas convivientes en el mismo domicilio. Se establece también un nuevo permiso retribuido de hasta cuatro días al año, equivalente en horas a cuatro días al año, por ausencias de fuerza mayor familiar por motivos urgentes que requieran la atención inmediata en el hogar, en el cuidado de personas unidas por vínculo familiar. Y se establece también un nuevo permiso parental, que esto es novedoso, hasta ahora en nuestro país únicamente disponíamos del permiso por nacimiento y cuidado, lo que era el permiso de maternidad y paternidad, pero pasados esos primeros meses de vida, pues ahí estaba, lo único que te quedaba ya era pedirte una excedencia, una reducción de jornada con lo cual quiere decir a costa de tu salario. Sin embargo, ahora se prevé este nuevo permiso parental que supone que con una duración máxima de ocho semanas se podrá disfrutar o ejercer este derecho que a veces los derechos, los permisos no se disfrutan, son necesidades que uno tiene que, hablamos de disfrutar de un permiso como si fuese irnos de vacaciones y a veces es otra cosa. El ejercicio de este derecho está, tendrá una duración máxima de ocho semanas que se podrá disfrutar de manera continua o discontinua a tiempo completo o a tiempo parcial y es hasta que el menor cumpla ocho años de edad, de manera que se puede coger para cubrir por ejemplo periodos de necesidades de conciliación, que en el colegio, que no sé cuántos, que tal, que necesites acudir a este tipo de permiso, es un derecho individual intransferible, es decir, es el padre y la madre. Estamos hablando de derechos intransferibles. Lo mismo ocurre paralelamente con los empleados públicos, ya he comentado el tema del IRPF y de, finalmente, solamente hablaros ya de la parte de familias numerosas y centrarme finalmente en el impacto en materia de discapacidad. En cuanto a la ley de familias numerosas, que también afecta a muchas personas con discapacidad que tienen esta condición, se plantea su conversión en una ley de protección más amplia. Es una ley que va a proteger a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Es un paraguas, digamos, más grande, donde hay, digamos, una ley general para las familias, que es la ley de familias, y una ley especial, digamos, que está para las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que incluye, además de las estrictamente familias numerosas, otras realidades que hasta ahora no estaban cubiertas, como son, por ejemplo, las familias monoparentales con dos hijos, o se mejora también en el caso de las familias con personas con discapacidad. Se incluyen expresamente, no solamente, aquellas personas que están unidas por vínculo conyugal, que de momento serían las únicas que hasta ahora pueden figurar en el mismo título de familia numerosa, las que estén unidas por pareja. De hecho, también podrán tener un título compartido con sus hijos, que parece mentira que a estas alturas todavía el padre o la madre no pudieran tener ese título, pero así era hasta ahora. En los casos de custodia compartida también se permite la coexistencia de dos títulos, se figuran los hijos distintamente con uno con otro, y se modifica también la regulación de las categorías en que se clasifican las familias numerosas de manera que la categoría especial que antes estaba prevista a partir de cinco hijos se reduce a cuatro, de cinco a cuatro o de cuatro a tres en caso de parto múltiple o en aquellas familias donde haya personas con discapacidad, como sabéis, los hijos tienen cómputo doble, con lo cual se computan cómodos a la hora de incluirlas en una categoría o en otra de familias numerosas. Y se prevé también el mantenimiento de la categoría especial hasta el último hijo. Sabéis que finalmente cuando se hace una ley hay que acompañarla de una memoria de análisis, de impacto. Y ahí es donde ya definimos cuánto cuesta, qué leyes hay que cambiar, qué informes se han hecho, todo el proceso participativo en el que habéis participado también vosotros y vosotras desde plena inclusión en las distintas fases de participación, de consulta, etcétera, pero también hay un análisis de impacto de diferentes perspectivas. Ahí está el impacto de género, el impacto de infancia, el impacto de familia y también el impacto en materia de igualdad, de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. De acuerdo con el análisis efectuado, en fin, con todas las eliminaciones al final cuando uno inicia un proceso escribe, digamos, la carta a los reyes magos diciendo cómo me gustaría que me saliera la ley con todo esto, pum, 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 pum. Al final, bueno, pues siempre sale algo digamos que no es perfecto pero que creo que supone un gran avance. Aún así, podemos afirmar que esta ley presentará un impacto positivo en materia de igualdad de oportunidades, de no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta por ejemplo que se incluye entre los principios rectores de la ley la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad que de alguna manera coadyuva también en positivo a la ley en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Se prevé un apoyo específico de las administraciones públicas competentes a las familias en las que concurren algún tipo de discapacidad en el desarrollo y bienestar de niñas y niños. Se prioriza a las personas desempleadas con responsabilidades familiares y en particular a aquellas familias en las que al menos uno de sus miembros es persona con discapacidad en las políticas activas de empleo. Se extiende la oferta de servicios de atención socioeducativa de ocio tiempo libre y culturales vinculados también a este tipo de familias la garantía de la atención temprana a personas menores de edad con discapacidad la promoción por parte de las administraciones públicas competentes también de algo muy importante hoy en día que es el acceso a internet de todos los hogares familiares con personas mayores de edad o menores con discapacidad que contribuye a reducir la brecha digital del colectivo el anteproyecto ley reproduce de manera casi íntegra el artículo 25 de la convención de naciones unidas sobre los derechos de personas con discapacidad en relación con el hogar y la familia con lo que de alguna manera afianza el compromiso del estado español no sólo con el citado instrumento normativo internacional sino con la igualdad efectiva de las personas con discapacidad en su derecho a formar una familia y a formar parte de una familia y a mantener los lazos filioparentales mediante los adecuados apoyos especialmente en aquellos casos por ejemplo de madres con discapacidad con problemas de salud mental que puedan estar institucionalizadas se contemplan medidas de apoyo en materia sociosanitaria y de vivienda como he dicho en el ámbito rural hay que tener en cuenta que en España prácticamente un millón de personas con discapacidad residen en el medio rural que es un tercio del total y tiene una problemática muy específica que hay que atender y finalmente lo relativo a la reforma de los permisos del estatuto de los trabajadores que supone también una mejora relativa en cuanto a disponibilidad de tiempo retribuido para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad no quiero ya aburriros más con todo este relato detallado pero sí que quería compartir con vosotras con vosotros un poco todo lo que es el diseño general de cómo se ha fraguado la ley cómo está constituida y todavía nos queda por delante la tramitación parlamentaria que esperamos que sea fructífera y que pueda mejorar algunos aspectos que han quedado a lo mejor con un margen de mejora que podemos entender ahora que en este proceso puede completarse de aquí a nada porque la legislatura acaba y tenemos la urgencia de poder hacerlo y además de cumplir con el objetivo que España se ha fijado con la Unión Europea en el plan de recuperación es decir lo tenemos ahí que hacer sí o sí si queremos cobrar los fondos o sea que es un aliciente bastante importante muchísimas gracias muchas gracias Félix bueno pues sin duda está claro que se ha tratado de una ley muy ambiciosa consciente de la importancia del papel fundamental de las familias en la cohesión y el desarrollo social y bueno pues te agradecemos muchísimo esta exposición tan clara y detallada sabemos que hoy es un día muy complicado nos lo has comentado antes que está el Consejo de Ministros que no sabía si te podrías quedar hasta el final y te agradecemos especialmente la diferencia que has tenido acudiendo igualmente a este webinar tenemos una pregunta y entonces si te parece te la vamos a hacer para que si en algún momento tuvieras que abandonarnos bueno pues por lo menos esta que nos han planteado ya la hubieras contestado es una pregunta bastante concreta has insinuado algo pero bueno la pregunta sería perdón si está previsto acompañar este anteproyecto con alguna previsión presupuestaria concreta con alguna estimación de lo que podría suponer su implantación sí, sí, sí efectivamente la memoria de impacto económico se contiene una cuantificación hay que tener en cuenta que claro que las medidas de política familiar no dependen de mi ministerio o sea no es que nosotros tengamos que financiar toda la política familiar de todo el Estado evidentemente cada ministerio tiene que poner en marcha sus medidas seguridad social tendrá que financiar las suyas justicia tendrá que hacer los suyos sanidad a los suyos etcétera cuantificación económica que es complicada porque a veces bueno pues en España tenemos a veces las estadísticas que tenemos y curiosamente una de las deficiencias que tenemos que solucionar es el tema de las estadísticas sobre familias se computan hogares no se computan familias que no es exactamente lo mismo y a veces para la cuantificación de los efectos de determinada medida en según qué tipo de familias cuando quieres desglosar y analizar colectivos singulares la cosa es complicada pero aún así sí que es verdad que va a haber dotación y que bueno pues que esperemos en todo caso que se pueda completar en esta tramitación parlamentaria porque si no Hacienda no nos va a dejar o sea que eso está seguro pues nada muchísimas gracias de nuevo los tengo que dejar lo siento muchísimo porque a mí este tema me encanta lógicamente como lo entenderéis y me gustaría pues estar escuchando y participar pero efectivamente hoy es un día un poquito complicado para mí tengo que estar pendiente de varias cosas a la vez y lamento no poder continuar así que muchas gracias ha sido un placer gracias Félix gracias muchas gracias bien pasamos ahora a la intervención de Natalia Pérez que es técnica del área jurídica de plena inclusión y ella nos va a hablar del posicionamiento de plena inclusión y las acciones que se han llevado a cabo con relación a este anteproyecto gracias Natalia muchas gracias bueno la idea es que ahora les contemos un poco sobre todo el camino que ha realizado plena inclusión también durante la elaboración de este proyecto de ley y la incidencia que se ha realizado como nos ha comentado Marian al comienzo del seminario plena inclusión es un movimiento creado por familias de personas con discapacidad por lo que para este movimiento asociativo el anteproyecto reviste una esencial importancia y nos hemos involucrado mucho en él desde su comienzo en esto que hacemos referencia a la incidencia legislativa y política plena inclusión se ha convertido en un referente para las instituciones del estado y para gran parte de los agentes sociales cuando toca hablar de discapacidad intelectual y del desarrollo la lucha por reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias es una de las prioridades de la acción que desarrolla plena inclusión y lo hace a través de estrategias muy diversas en toda España una de estas líneas estratégicas para el movimiento de plena inclusión es la línea de incidencia política y legislativa donde entra todo el trabajo que se hace con las normativas y los reales decretos y lo que establece los ministerios y el estado entonces dentro de esta línea de incidencia política y legislativa plena inclusión en el año 2022 ha realizado numerosas presentaciones de observaciones más de 35 reuniones con administraciones públicas reuniones con partidos políticos y hemos hecho aportaciones a más de 23 proyectos de ley y de normas en relación con este trabajo que realizamos también una de las líneas muy importantes en lo que es este año es lo que es el anteproyecto de la ley de familias que hoy nos convoca como lo hemos estado haciendo desde hace muchos años también hemos participado activamente desde la primera parte de la elaboración del documento del anteproyecto de la ley de familias que ha presentado el ministerio participando en las diferentes reuniones en donde se habían convocado las organizaciones que representan a estos movimientos de familia a finales del año pasado desde el 17 al 27 de diciembre el gobierno abrió un trámite de audiencia de información pública en relación al anteproyecto de la ley de familias este procedimiento tiene por objetivo recabar la opinión de los ciudadanos que son titulares de derecho y intereses legítimos afectados por un proyecto normativo que ya tenemos el texto que es en este caso el anteproyecto de la ley de familias entonces durante este procedimiento nosotros con el texto normativo que presenta el ministerio realizamos aportaciones desde Plena Inclusión hemos hecho aportaciones que luego nuestro compañero Rafael nos va a contar un poco sobre las aportaciones que hemos realizado desde el movimiento asociativo pero para llegar a estas aportaciones que hemos hecho en el proceso de audiencia de información pública Plena Inclusión tiene una red de apoyo a familias que forman parte de todas las federaciones de todas las comunidades autónomas entonces se pide aportaciones a todas las federaciones y se elabora un documento en conjunto con las aportaciones del movimiento asociativo entonces hemos presentado las aportaciones y considerábamos que igualmente aunque habíamos tenido un documento de presentación de aportaciones y estábamos en una relación cercana con el ministerio teníamos que llevar un paso más allá y debatir entre todo el movimiento asociativo este anteproyecto de ley que es tan importante para nosotros entonces organizamos una sesión de trabajo donde participaba todo el movimiento asociativo junto a familias profesionales directivos y sobre el contenido de este anteproyecto y que podamos un poco decidir entre todos cuáles serán los pasos a seguir entonces el día 9 de febrero desarrollamos esta sesión de trabajo para profundizar sobre el conocimiento de la ley lo hemos hecho en Madrid y además se trabajaron sobre las aportaciones que se habían realizado desde el movimiento asociativo y qué oportunidades se abrían ahora para las familias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con el anteproyecto sobre el que se está trabajando estaban invitadas todas las organizaciones miembros de plena las entidades miembros de plena inclusión participaron 57 personas de 16 federaciones también participó plena inclusión Melissa como saben plena inclusión está conformada por las federaciones más de 950 entidades y también por socios a nivel estatal entonces han participado también con nosotros la fundación LIBE especial Olympics y profesionales de plena inclusión han participado más de 12 familiares directivos más de 20 profesionales y también más de 9 genentes esta jornada lo que hicimos fue dividirla en 3 grandes bloques para poder trabajar sobre el sobre el anteproyecto y son estos 3 grandes bloques que consideramos que son sobre los que se podía trabajar especialmente de este anteproyecto entonces se trabajó primero sobre todas las cuestiones que recoge el anteproyecto en relación a la conciliación porque como ha comentado Marian para nosotros es de vital importancia poder trabajar sobre la necesidad de conciliación de las familias con discapacidad intelectual trabajamos también sobre todas aquellas medidas relativas a las familias que es la que nos comentaba Félix hace unos momentos y también sobre toda una última parte de coordinación y cooperación que para nosotros es una parte muy importante porque es lo que nosotros también nos establece las pautas para la incidencia política y dentro de cada bloque trabajamos diferentes cuestiones trabajamos una presentación del contenido de la norma en relación a cada bloque por ejemplo en conciliación presentábamos todas las disposiciones que establece el anteproyecto en relación a conciliación todas las aportaciones que se habían recogido del movimiento asociativo y las reivindicaciones históricas hechas por plena inclusión sobre estos temas luego se abría un espacio de discusión donde entre todas las personas que estábamos presentes hacíamos aportaciones sobre cada tema y bloque en específico y sacábamos las conclusiones con todos los resultados que hemos obtenido en la jornada de trabajo que hicimos este día 9 de febrero creamos una comisión de seguimiento y en esta comisión de seguimiento que está conformada por profesionales está conformada también por miembros directivos de la organización establecimos los pasos a seguir como bien comentaba Félix aparentemente en estos días se aprobará el proyecto de ley en el Consejo de Ministros y el siguiente paso es que se presente en lo que es el Congreso de los Diputados cuando el anteproyecto se presenta en el Congreso de los Diputados se abre lo que se llama la oportunidad de hacer enmiendas ¿qué son estas enmiendas? es una nueva oportunidad que la organización tiene de hacer aportaciones a la norma estas aportaciones pueden ser a la totalidad de la norma o pueden ser en cuestiones de que nosotros consideramos que hay determinadas cuestiones que la norma no ha considerado y que debe considerar o otra forma de hacer aportaciones a través de las enmiendas es que se considere que una parte de la norma o un artículo de la norma desarrolla el contenido de una forma en que consideramos que no es la más apropiada y proponemos que se cambie la redacción de ese artículo entonces ahora los pasos a seguir es que se presentarán ante el Congreso como comentaba Mariel también hemos elaborado un documento de proposición de enmiendas donde se las deberemos presentar a los grupos parlamentarios y entraremos en esta fase de incidencia legislativa donde intentamos hacer nuestras aportaciones al desarrollo normativo y que se considere luego del Congreso el texto normativo pasará al Senado y en el Senado se vuelve a abrir esta oportunidad de realizar enmiendas entonces nuestros pasos a seguir es con este documento que hemos elaborado presentarlo en el Congreso tratar de incorporar las enmiendas que proponemos y luego seguir todo lo que es el desarrollo parlamentario de la normativa además la idea es que se realicen reuniones con los diferentes partidos políticos y poder hacer incidencia política para poner en relieve la importancia que tiene este anteproyecto de ley para nosotros y la importancia de que este anteproyecto recoja todas las cuestiones específicas en relación a las personas con discapacidad y a sus familias muchísimas gracias Natalia muy interesante y además como tú muy bien señalabas este es un tema que nos ha ocupado y nos ha preocupado y en el que estamos yo creo que muy satisfechos de los resultados resultados que nos va a presentar ahora Rafael Armesto que como hemos dicho antes es miembro de la red Jurispa de Plena Inclusión y que nos va a exponer cuáles han sido las principales propuestas y aportaciones que Plena Inclusión hace a este anteproyecto cuando quieras Rafael gracias muchas gracias Marian buenos días a todos desde Cebas País Vasco gracias por invitarme a participar realmente aquí los verdaderos protagonistas son la comisión y son Bea y Natalia o sea que yo me limito a contaros un poco el resultado de estos trabajos bien pues partiendo de los cuatro pilares de los cuatro ejes fundamentales de más protección social garantizar el derecho a la conciliación reconocimiento de la diversidad de las familias cuando alguno de sus niños tiene discapacidad y la protección en definitiva de los derechos de los niños y adolescentes con discapacidad en esos cuatro ejes esos cuatro pilares son los que se han trabajado y en líneas generales pues las aportaciones de Plena podemos establecer como tres categorías en total son bueno son muchas más pero bueno se trata de resumir para no hacer esto excesivamente largo y y ser claros en la exposición tendríamos al principio tres tres aportaciones que llamémos las de carácter transversal luego habría cuatro aportaciones que se refieren ya a cuestiones más concretas otras seis aportaciones que se refieren a incidencia o reforma de otras leyes y otras dos últimas ya pues como como cierre en total quince quince aportaciones decía que con carácter transversal en principio pues queríamos incidir en tres cuestiones primero en cuanto a la accesibilidad cognitiva es algo que parece evidente parece evidente bueno llevamos mucho tiempo con estas materias y con normativa en ese sentido pero hemos propuesto se ha propuesto que cuando se haga la experiencia a brindar información orientación formación definitiva cualquier tipo de información se deje expresamente establecido en el anteproyecto que esta debe ser clara y accesible en segundo lugar dentro de estas orientaciones de tipo transversal bueno pues a lo largo de distintos artículos del anteproyecto cuando se habla de unidad familiar se dice muchas veces y cito textualmente quienes dependen dependen en razón de una curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad análogas bueno esta expresión medidas de apoyo para la capacidad análogas es ambigua no es clara no sabemos muy bien lo que quiere decir esto está en distintos artículos en el artículo 2.2a en el 2.2b está también en el artículo 21 en el 33 en el 45 lo que se propone es que esta expresión medidas de apoyo para la capacidad análogas se sustituya por el genérico las medidas de apoyo contenidas en la ley 8.021 de 2.2 de junio es decir que tengan ya un referendo un respaldo legal concreto referidos a la importante reforma de la ley 8.021 como sabéis que es mucho más amplia no sabemos qué es capacidad si sabemos si sabemos lo que dice la ley 8 en tercer lugar en el título primero en las disposiciones generales proponemos incorporar con mayor claridad aunque ya lo ha dicho antes el subdirector la accesibilidad accesibilidad incluyendo por supuesto la accesibilidad cognitiva en consecuencia como lo anterior y también como otro principio rector aparte de la accesibilidad la inclusión por supuesto y el enfoque centrado en la familia bien ya aterrizando en cuestiones más concretas nos encontramos con cuatro aportaciones la prestación por crianza el artículo 10 en el título segundo se ha propuesto que para familias de menores de 3 años con discapacidad o riesgo de padecerla la cuantía de 100 euros se incremente en un 50% más como consecuencia en definitiva del sobrecoste al que se enfrentan las familias en estas situaciones en el artículo 19 también dentro de este título segundo cuando se habla sobre la atención temprana se propone modificar la relación del artículo incorporando que la atención al desarrollo infantil temprano además de ser gratuita y de calidad debe estar centrada en la familia y en el contexto natural siguiendo con el mismo con el mismo título el título segundo dentro de este avanzamos al capítulo séptimo y se ha propuesto incluir que se garantice el impulso de programas de ocio para familias en situación de dificultad socioeconómica o con necesidades específicas de conciliación con carácter inclusivo otra propuesta concreta en artículos concretos ya entramos en el título tercero en el capítulo cuarto el artículo cuarenta y tres cuando habla y siguientes cuando se habla de medidas de apoyo específico a familias con personas con discapacidad bueno pues se ha propuesto incorporar además de las establecidas en el proyecto medidas de información y conciliación medidas de información y conciliación esto es debido a que en el estudio sobre las necesidades de las familias de personas con discapacidad elaborado por el ministerio de sanidad la información y la conciliación aparecen como dos de las necesidades claves y recurrentes a lo largo del ciclo vital avanzando reforma o propuestas de modificación ya de leyes específicas ya nos salimos un poquito del íter del anteproyecto en cuanto al articulado pero sí en cuanto a sus disposiciones finales adicionales etcétera reformar leyes seis propuestas en el contexto de la ley general de la seguridad social y del estatuto de los trabajadores se propone que se reconozca también el derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo para personas que tengan parentesco en segundo grado por afinidad es decir cuñados y cuñadas esta es una de las propuestas que se hace en el mismo sentido y en este contexto de la ley general de la seguridad social de los trabajadores las empresas puedan optar por bonificaciones por la contratación de familiares que son cuidadores principales de personas con grandes necesidades de apoyo o deducciones en su cotización también iría a índole seguridad social en ese sentido también facilitar el acceso a la jubilación anticipada tema muy importante en que hemos insistido bastante para personas que son las cuidadoras de sus familias con discapacidad intelectual o desarrollo o situación de dependencia o sea facilitar el acceso a la jubilación anticipada en este sentido reformas normativas otra más sobre la ley de dependencia pues que el derecho al servicio de seguimiento apoyo y respiro de las personas cuidadoras con prestación económica no se deba incluir en el PIA no se deba incluir en el PIA otra más y vamos avanzando porque el tiempo corre orientado un poco en el contexto de lo que podría ser la ley de sanidad o el plan de acción de salud mental 2022-2024 en su refuerzo de interpretación garantizar que todas las familias incluidas formadas con personas con discapacidad tienen derecho a todos los servicios públicos para mejorar la salud mental en otro contexto como digo de reforma normativa ya sería el sexto punto el sexto apartado en cuanto en cuanto a las familias numerosas la ley 40 2003 bueno pues incluir incluir como decía antes la consideración de la ley 8.2021 es decir las personas con discapacidad con medidas de apoyo para que la gente perjudique a personas con discapacidad contempladas en el libro primero título sexto del código civil de la misma manera que tengan consideración ascendientes quien prestan los ascendientes que presten esos aportes bueno pues estas serían las seis propuestas que resumo mucho que se consideran y ya ciertamente por ir terminando y dejar un poquito más de tiempo para por si quiere haber alguna pregunta pues dos consideraciones finales generales cuáles serían la obligación de colaboración de las administraciones públicas con organizaciones del tercer sector para el fomento y mantenimiento de servicios y actividades de apoyo a la conciliación de las familias de personas con discapacidad intelectual del desarrollo bueno pues está claro que las entidades del tercer sector en otros sectores recientemente aprobados dentro incluso de la ley 8 pues la colaboración con la Secretaría que pone en valor la figura de las entidades del tercer sector y sí que queremos que se ponga en valor por supuesto en esta materia con carácter con carácter formal y bueno por terminar ya insistiendo en las ideas que ya se han manifestado anteriormente pues que la norma tiene que ir acompañada de una previsión presupuestaria como no para su implantación y como esta financiación pues se va a descentralizar en las diferentes comunidades autónomas bueno pues como decía Natalia fase de enmiendas congreso senado a ver en qué manera estas 15 medidas que os he expuesto y algunas otras más y las que resulten en definitiva del posterior diálogo y debate se pueden se pueden ir implementando y bueno yo aquí me paro ya muchas gracias muchísimas gracias Rafael por esta exposición donde bueno pues queda queda patente el trabajo que se ha hecho y yo creo que ojalá estas propuestas sean admitidas sean consideradas si se incluyan porque realmente sería muy positivo para toda la discapacidad intelectual y el desarrollo gracias a los dos panelistas que están en estos momentos Félix ya nos ha tenido que dejar pasamos ahora al turno de debate y las preguntas la primera sería para Rafael tenemos una pregunta en el chat que dice que si que pregunta si el permiso parental que se contempla en esta ley se podría disfrutar aunque el convenio que les regula no lo contemple si bueno ya he visto la pregunta a ver evidentemente si hay una ley que obliga a la implantación de esa previsión en todo el territorio pues el convenio tendría que acogerse a ese por supuesto a esa normativa ahora es muy difícil contestar a preguntas muy concretas pues porque habría que analizarlas en su justa medida pero en principio claro por supuesto que sí el convenio no podría ser contrario a una prevención legislativa entonces habría que modificar luego los convenios cuando estaréis en marcha bueno evidentemente interesante y luego nos piden también si podría explicar un poco mejor lo mencionado sobre la situación de respiro que nos incluye en el día eso a ver igual Natalia me puede ayudar a responder a esta pregunta tan concreta porque si se prevenía la obligación de colaboración de las administraciones públicas con las organizaciones del tercer sector y el derecho al seguimiento apoyo y respiro efectivamente que no se va a incluir en el PIA Natalia igual tú tienes más claves para responder a esta pregunta ya viste el mérito es de ella no en relación a esta pregunta la norma establece que esos servicios tienen que ir incluidos en el PIA de las personas con discapacidad entonces la propuesta que hacemos desde plena inclusión es que si hay que incluirlo dentro de lo que es el PIA hay que hacer una modificación de la normativa que lo regula entonces muchas veces se puede dar lugar a una situación donde por tener que incluirlo en el PIA no se termine brindando ese servicio entonces desde plena inclusión lo que promovemos es que esto no debe estar sí o sí incluido en el PIA y se puede brindar igualmente ese servicio a todas las personas a todos los familiares de personas con discapacidad perfecto gracias y bueno la pregunta es un poco también Natalia ¿por qué no se consideran familias formadas por los abuelos? en el caso de las familias formadas por los abuelos en la primera parte de la normativa habla sobre en la primera parte que Félix nos contaba sobre definiciones la normativa habla sobre quiénes son los integrantes de las familias a lo que hace referencia a la ley y habla de que son las personas unidas entre sí por matrimonio o que constituyan una unidad familiar esto habla en relación a las personas unidas entre sí por matrimonio o por pareja de hecho sus ascendientes o los que de ellas dependan por filiación o tutela entonces en estos casos si bien la ley se enfoca principalmente en la familia formada por padres e hijos o por familias formadas por las familias monoparentales o monomarentales en estos casos podrían estar incluidas los abuelos en los casos de que sean los abuelos quienes tengan las tutelas de personas menores de edad también en todo lo que es relativo a las modificaciones de los estatutos del trabajador el estatuto también del empleado público y los permisos que nos contaba Félix que se han creado estos permisos suelen estar en todas estas modificaciones reconocidas hasta los parientes por consanguinidad hasta el segundo grado en este caso los parientes por consanguinidad hasta el segundo grado son los abuelos y los hermanos entonces en estos casos quedan incluidos los abuelos dentro de lo que se considera familia en el anteproyecto Tengo otra pregunta aquí dice que parece ser por lo que comentaba Rafael hemos asumido se han asumido algunos de los planteamientos del informe del Consejo de Estado y comenta que en ese informe se consideran otras más y si se van a promover Perdona ¿podrías repetirme la pregunta? Sí dice en esta última intervención entiendo que se refiere a la de Rafael habéis asumido algunos de los planteamientos del informe del Consejo de Estado en dicho informe se consideran otras las vais a promover o no o sea digamos que hemos cerrado ya el trabajo se va a estudiar Vamos a estudiar ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a presentar el texto nuevo del anteproyecto cuando cuando el gobierno pide este este plazo de audiencia información pública en el que hemos participado se nos da un texto del anteproyecto y nosotros hacemos aportaciones sobre ese texto pero al finalizar este procedimiento el gobierno ha tenido la oportunidad de incorporar las aportaciones que se han hecho durante este procedimiento y presentar ante el Congreso un texto nuevo alternativo que incorpore lo que se ha aportado desde las organizaciones entonces tendremos que ver que nos que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros y con el documento que se apruebe realizaremos las aportaciones las que ya hemos cerrado y las que valoremos con el nuevo texto y tenemos también ahora dos preguntas ya bastante concretas una de ellas es sobre si existe alguna petición específica de mayor intensidad de ayudas para familias con hijos con graves problemas de conductas El anteproyecto no habla específicamente de personas con graves problemas de conducta lo que sí hace referencia en varios momentos del anteproyecto es personas con grandes necesidades de apoyo estarían incluidas ahí pero en algunas de las propuestas que hemos hecho muy específicas que no la hemos contado hoy porque ya eran cuestiones muy específicas en algunas de las aportaciones también se habla de las personas con grandes problemas de conducta Bueno pues hay una pregunta que dice bueno el hecho de que aquí se haya preguntado sobre que haya asignación presupuestaria quiere decir que todavía no está contemplada es una pregunta interesante El anteproyecto bueno como nos comentaba Félix está acompañado por una memoria económica pero el texto de la norma no hace referencia que se acompañe por ninguna referencia presupuestaria ninguna previsión presupuestaria una de las propuestas que hacemos desde plena inclusión es que que se incorpore al texto del proyecto de ley una disposición al final de la norma que establezca que en todos los presupuestos generales del estado se incorpore una previsión presupuestaria para el desarrollo de esta norma actualmente no está veremos si se incorpora en el texto que se apruebe hoy y si no lo proponemos en el congreso Bueno pues yo creo que bueno nos quedan dos preguntas una por el chat hay un poco de miedo parece a que esta ley se transforme en un obstáculo burocrático o sea que las familias con esta ley tengan más problemas que no se simplifique la forma de acceder a estas ayudas ¿qué pensáis sobre esto? Hombre en definitiva las leyes para lo que están es precisamente para lo contrario para favorecer en este caso el desarrollo de derechos que son esenciales y más protección social evidentemente siempre tiene que haber unos periodos de adaptación porque estas temáticas este tipo de normativas pues inciden en muchas áreas ya lo decía también Félix que afectan a muchos ministerios de muchas formas de actuar evidentemente la primera adaptación los primeros pasos pues siempre serán complejos de ahí el compromiso de las entidades del tercer sector en controlar esos procesos en el estudio en la orientación y en el consejo pero en principio no, no debería de ser así debería de ser precisamente lo contrario Natalia tú que lo vives con mucha más intensidad en esto estoy completamente de acuerdo contigo Rafael creo que el objetivo de la norma al final y por ejemplo con todo lo que hace al equiparar la pareja de hecho con los matrimonios el objetivo siempre es tratar de facilitar y aumentar la protección pero el primer plazo es un plazo de adaptación es un plazo donde se tienen que hacer muchas reformas legislativas además se tienen que hacer muchas adaptaciones en las administraciones y eso lleva un tiempo eso no implica que el objetivo de la ley haya fallado tampoco implica que el contenido de la norma sea equivocado pero bueno que ese tiempo de adaptación es necesario y también nos enseña ese tiempo de adaptación de modificaciones legislativas que hay que hacer también nos enseña si la norma tiene alguna cuestión algún efecto que no se ha contemplado y sobre el cual hay que hacer incidencia pero es un proceso necesario por el que hay que pasar bueno y ahora la última que tenemos aquí aparte de numerosísimas felicitaciones y agradecimientos por el webinar y por vuestras intervenciones sobre todo y por la defensa que estáis haciendo de las familias preguntan porque en este caso no se ha tramitado como una ley orgánica entiendo que esto es una cuestión de tipo legal que no nos compete mucho a nosotros pero si Rafael nos quieres comentar es un tema complejo el artículo 81 de la constitución reserva las leyes orgánicas para determinadas materias o para aquellas que la propia constitución diga expresamente que se tramite mediante la teoría orgánica o no sé aquí sería una cuestión de teoría política no sé no sé ya digo en cualquier caso no lo establece con claridad que se tenga que regular mediante la teoría orgánica vale nosotros estamos adaptándonos a lo que se está haciendo y estamos procurando responder en tiempo y forma para que conforme vayan tramitándose las cosas estemos ahí que yo creo que es lo que nos exigen nuestras familias y el movimiento social bien pues insisto muchísimos agradecimientos en el chat pero no tenemos más preguntas así que entiendo que hemos llegado al final de esta interesantísima sesión os quiero agradecer de nuevo vuestras intervenciones nosotros en plena inclusión consideramos que nuestra incidencia política para conseguir la mejor ley posible no solamente es un derecho que tenemos sino que es parte de nuestra obligación y por tanto os agradecemos a vosotros y a todos los que habéis participado y a todos los que habéis colaborado con vuestras preguntas y con vuestra asistencia que esto sea posible muchísimas gracias y sabéis que queda grabado para quien no haya podido verlo para quien quiera repasarlo y y y y y